LUCEDITO RÉCORD El sabor de siempre Es tu amiga tanto como él También es mi amigo Y no se me hace justo Lo que le estamos haciendo Pero se nos olvida Dentro de aquella habitación tan escondida Donde mi cuerpo absorbe toda esa piel Que sale de los poros de la tuya Aunque seas prohibida Pero se nos olvida Que si lo llegas a ver Los dañaremos No hay calificativo para lo que hacemos Somos un par de infieles mentirosos Simplemente un par De cerdo Y en la mañana Después de haber pasado toda la noche en la cama Hicieras con tu boca lo que a ti te dio la gana Y yo me he galopado entre tus valles y tus montañas Y llega mañana Y llega mañana Antes de que me encierra el cuerpo y no los volvieran Se me atojó poner tu cuerpo otra vez en llamas Pero al querer nombrarte yo no supe decir nada ¿Por qué olvidé preguntarte? 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 ¿Cómo te amas? Con razón se te nota que te ha ido muy mal Ya no luces como antes Ahora te ves fatal Has subido de peso Y tu semblante me dice Que has llorado bastante Desde el día en que te fuiste Mentirosa sabía que esto iba a suceder Que ya ves que fue cierto y todo está al revés Yo me encuentro feliz con alguien maravilloso Y tampoco me dijiste a una muy mala persona Y todo por mentir ¡Vaya, ya, ya, ya! ¡Sí! ¡Echaré mi compadrina! Otro nombre y apellido Tampoco mencionaste a tu marido Dos, cinco años de más y cuatro hijos Es algo que me tiene confundido Enfrento aquellas citas de los martes Las fotos que llegabas al tomarte El número que usabas al marcarme El Facebook para escribirme que inventase Y ahora me dices que te enamoraste Conmigo tú quieres quedarte Déjate descubrir el ser Vete y no vuelvas a buscarme Y seguimos bailando, gozando, bailando, gozando, bailando Con la perfecta canción ranchera Para ti mi chiquitita Y muévete, muévete Eso Para que lo sientas en tu corazón Pero esta vez no des la media vuelta si te vas de aquí Yo ya voy a estar solo aunque esté sin ti Hay alguien que me espera y que estará feliz por tu abandono Así que ves No soy el mismo tonto que por mí Yo ya voy a estar solo conmigo Ya que una vez te quise ya se terminó Decías a ella Que con un amor sincero que te podrás helar Que no exista un lugar donde vivas en paz Que este piso tenis deburren de ti Que no encuentres jamás a quien amar Eso es lo mejor Que te puedo desear Que te hagan pagar por la acción Caigas en la locura y pierdas la razón Y que te condenen mil años de cárcel Por envenenarme el corazón Te deseo que sufra Lo que hoy sufro yo ¿Qué más quieres de mí? Me posado día a día por hacerte feliz No encuentro la manera de verte sonreír Lo intento de mil formas como siempre Nada te parece a ti ¿Qué más quieres de mí? Desata el nudo y por favor ya déjame ir Tú sabes que a tu lado tampoco soy feliz No lo hagas más difícil ¿Qué más quieres de mí? En mi vida te la di Y no te bastó No te olvides de mí